¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras funny Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras funny Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muverse como un girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you como un girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muverse como un girl Tiene arena, línea en medio de la pista, vente, ame lo que sea I like you como un girl La vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ya no me dan, dan, dan Te voy al tema, me cerra un pan, pan, yeah Eres la criminal, ¿cómo lo mueves? Un delito Tengo que arretarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando de mi gravity Baby pone la regla, tienes que obedecer Mandinga no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' donde y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muverse como un girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you como un girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muverse como un girl Tiene arena, línea en medio de la pista, vente, ame lo que sea I like you como un girl Tiene candela, yo tengo la vela Llámanme al lejos, se te está quemando la suela y me daña Cuando la paleta esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la reina del party Muchos andoja, tienes el party Tírate un paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos los bandidos entre la rumba y romance Y zúmbale, DJ, otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' donde y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muverse como un girl Mueves como un girl Mueves como un girl Mueves como un girl Come with a nice young lady Entele, yanya, she gentle and arry Every Emmy coming, never left far a retali Yes, that damn you stole me out the wrong, damn, smart Between a dancing ni na, ni na, nishana You never know, so that damn you stole me out the boom, shaka, shaka Mina lay down, faxing, I want carbo bags Yes, that daddy, I'm game, I'm reaching out Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muverse como un girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like it for my girl I like it for my girl I like it, I like it for my girl Es una asesina quiere que todo el mundo la vea I like it for my girl Es una adrenalina y no baila con cualquiera I like it, I like it for my girl Con calma, te quiero ver Muevese, pom, 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 girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, pom, pom, girl Música 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 I like it, I like it I like it, I like it Música I like it, I like it Música Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, pom, pom, girl Tiene adrenalina en media pista Ven, déjame lo que sea I like it, pom, pom, girl Música